¿Te crees que es tú? Yo soy yo todo lo que pisas, te adueñas de la tierra que tú ves, mas cada árbol, roca y criatura tiene vida, tiene alma, es un ser. Parece que no existen más personas que aquellas que son igual que tú. Si sigues las pisadas de un extraño, verás cosas que jamás soñaste ver. ¿Has oído un lobo llame a la luna o has visto a un linda sonreír? Has cantado con la voz en las montañas y colores en el viento descubrir. Corramos por las sendas de los bosques y probemos de los frutos su sabor. Descubre la riqueta a tu alcance sin pensar un instante en su bando. Dios y la lluvia, mis hermanos, amigos somos todos, ya lo ves. Estamos entre todos muy unidos en un ciclo sin final que eterno es. Y cuán alto el árbol crecerá, si lo cortas hoy nunca lo sabrás. Y oirás el robo llame a la luna azul, tan corta el dolor de nuestra piel. Y uniremos nuestro amor por las montañas, colores en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti. Sin colores en el viento descubrir. Sin colores en el viento descubrir. Karla Gaya. Aplausos.